Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. Me preguntaba un amigo estos días que con qué cultura me identifico. Identificarse con una cultura es, digamos, uno de los mayores errores que puede cometer el ser humano. Bueno, digo esto porque, daros cuenta que todas las culturas, he dicho todas, incluso esas culturas de palo, incluso mucha gente ya se agarra a ellas como eso, como cualquier cultura. Por ejemplo, la cultura de una marca, la cultura de un equipo, la cultura de, ya sabéis, cualquier pajarito frito de esos temas. Y si nos damos cuenta, desde lo más insignificante, desde el grupo más insignificante a nivel, o al menos eso debería ser, a nivel de influencia en el bienestar de las personas, por ejemplo, estos enfrentamientos entre, digamos, entre bandos, entre equipos, con los deportes, esas auténticas batallas campales que se ven entre aficionados, que se lo toman, eso, como esa cultura, esa verdad a defender. Daros cuenta que si nos fijamos en cualquier cultura, digamos, de cualquier país, de cualquier zona del mundo, cualquiera de ellas, la principal base que tiene, es que toda la verdad es aquella que rige su núcleo, su bola, su mundo. O sea, todo lo exterior, todo lo que contradice sobre todo lo que sea de esa cultura, es falso. O sea, por ejemplo, cualquier, digamos, relación a nivel social existente dentro de una cultura, que no es compartida por el resto, todas las demás están equivocadas. Cualquier religión establecida en cualquier grupo, cualquier país, por decirlo de alguna manera, cualquier religión que está establecida como oficial, es la verdadera. O sea, las demás, todas las demás son falsas, o en parte, ya digo, hay algunas que incluso matizan una parte de una, otra de otra, pero al final, eso, la principal, la buena, es aquella que hay en cada sitio para esos. O sea, ese núcleo de costumbres, incluso de tabús de cada zona, es lo que hace una cultura a defender sobre todo lo demás. Simplemente porque te enseñan, te, bueno, incluso te oblingan desde que naces, porque te guían. Todo va dirigido a que vayas asimilando eso como eso, esa verdad irrefutable, por todos los niveles. En unos sitios se logra de una forma, en otros de otra, en unos sitios y una época de una forma y en otros de otra. O sea, eso va, como dice el lago, eso va por barrio. Pero, ya os digo que identificarte con una cultura te hace eso, cegarte ante lo demás. Identificarte simplemente con una religión y decir que todo eso es lo auténtico, ese auténtico Dios, ese auténtico paraíso, ese auténtico mundo que envuelve esa religión, es la verdad de lo que hay, hubo y tiene que haber. Y es irrefutable, o sea, para, no solo para los fanáticos, sino para cualquiera que incluso no sea, ni digamos, seguidor muy, muy seguidor. Ya sabéis, es que luego la gente, incluso los que no son, digamos, seguidores de una religión y tal, luego, como yo digo, siempre te se le escapa ese... Dios mío, por decirlo de alguna manera, porque es lo que asientes y si te pones a pensar alguna vez, aunque no seas eso, un fiel seguidor de la religión, si estás anclado en esa cultura, eso, de que algo te venga a la cabeza, que tenga que haber algo de por medio de la religión, lo que se te va a aparecer es esas leyes y esas normas y esas verdades que te impone, esa, ya digo, aunque no la sigas. Con esto podemos ver que, bueno, la cultura tal cual la conocemos hoy y esa palabra que querían, bueno, o ese término que querían reflejar, ya digo, algunos sabios de la antigüedad, poco tenía que ver, ese autocultivo de eso, de la mente y el alma, empezando quizá por el individuo, que sería lo que haría crecer de verdad el entorno, salvarlo, como siempre os digo. Daros cuenta que una de las cosas que hay que mirar siempre es la historia. La historia nos cuenta que, bueno, cuando más o menos se empezó a, digamos, a fraguar un poco esta forma de aludir a la cultura, pues es en ese, quizá, en ese siglo llamado, dicen, de las luces, en ese siglo XVIII, en ese siglo XVIII y en ese siglo XIX. Curiosamente, en ese siglo en el que aparecían grupos, sociedades, digamos, de sabios, por decirlo de alguna manera, de maestros, de gente influyente en la sociedad, grandes personajes que a todos los niveles de las artes y del conocimiento, bueno, alumbraban esas épocas. Esos sabios, esos pensadores, como esos illuminatis, por ejemplo, ese Richard, Adam, perdonad, Adam Weihardt, ese Adam Weihardt que, bueno, fundó, bueno, no solo él, pero uno de los fundadores de esa sociedad, de los percibilistas, creo que se llamaban, si me he equivocado un poco o algo, pues ya sabéis lo que hay. Pero eso, esos iluminados, esos illuminatis, esos que, bueno, empezaban a poner ese caramelo de la cultura, esa supuesta forma de, eso, ascender al ser humano, de ayudarle a cultivar su alma y su mente, y ya sabéis, mente sana, corporesano. Pero, quizá, esas alusiones que hacían, pues bueno, que esa cultura en realidad era aquello que encumbraba al ser humano por encima del resto de, bueno, digamos, de las especies, del entorno en el que vivimos, esa cultura es, esa, debería de ser, la nombraban como la, eso, la, la que nos llevaría a, bueno, alcanzar esos máximos niveles, tanto en las relaciones como en eso, en el conocimiento del qué y el por qué, y el hasta dónde podemos llegar. Pero vemos que, quizá eso, era simplemente un caramelo para poner, eso, una, hacer uno, una especie de cuentos, una especie de libros, tal cual podemos ver, como por ejemplo, cualquier constitución. Imaginaros que cualquier constitución, aunque es votada, por, bueno, una gran mayoría, normalmente en cualquier país que se vota una constitución, pues normalmente la gente no tiene ni idea de lo que quiere decir la constitución, simplemente le han dado cuatro nociones, es que vamos a cambiar esto, pero luego artículo por artículo, en realidad, los que la fabrican, por decirlo de alguna manera, son los que de verdad saben el hilo que lleva y para quién está hecha, para defender, digamos, los derechos de quién y para, bueno, anular los derechos de quién también. Podemos ver eso, como cualquier persona, lo único que puede hacer es joder a una persona como ella. O sea, el individuo, hoy en día, la única capacidad que tiene, digamos, es de joder, de, por ejemplo, de denunciar, de hacerle algo a una persona, a un individuo como él. Pero luego, al nivel de hacer lo propio contra un grupo, prácticamente el poder del individuo es nulo, máximo si ese grupo es, por ejemplo, un grupo político y tal. Aunque luego se remueven muchas cosas, ya sabéis, si la cosa es que no quieren que se sepa siempre, van a callar a una u otra persona por una u otra cosa. Porque ya sabéis, hoy en día no hay nadie que esté en la ley, nadie. Y a quien quieren le dicen, es que tú estás diciendo que se venga y tú estás haciendo o hiciste lo otro. Porque hoy, en realidad, ¿quién es legal o qué es legal? No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. O sea, tendríamos que ser todo prácticamente como robots, con unas normas y unas pautas fijas que no las pudiéramos romper de ninguna manera porque fuese nuestro programa. Quizá esa es la culturalización que buscaban. Quizá ir poniendo eso, unas normas, unas reglas, que empezaran a meter tan adentro de, bueno, esa supuesta cultura, esa supuesta verdad de ese u otro grupo en cada sitio. O sea, era un poco como, daros cuenta, que esa parte de pensadores, ese núcleo de pensadores, por ejemplo, había otro personaje que era un tal Albert Pike. Ese me parece que ya anduvo por el siglo XIX, me parece, toda su vida. Me parece que nació y murió dentro del siglo XIX. Pero era otro personaje como este, digamos, Adam Weyha, de estos personajes que, bueno, aunque nos contaban esos cuentos, luego estaban metidos en todas las historias estas del esoterismo, la brujería, los magos, ese mundo que no quieren meter dentro de la cultura, ese mundo que si acaso está referido es, bueno, con cuentos y fábulas, porque no tienen nada de real, dicen. Quizá esa es una forma de empezar a oscurecer el pasado real, empezar a contar unos cuentos en cada zona que se identifiquen con esa cultura, una religión, una historia. Ya digo, en aquella época fue aquello, pero curiosamente daros cuenta que esos jesuitas, aquellos jesuitas que quizá, ya digo, unos fracturados en unos grupos y otros en otros, incluso mezclados con otros grupos parecidos, pues eso, hacían sociedades como estos Illuminati y otras muchas sociedades que se fraguaron en estas épocas. Ya digo que, si nos damos cuenta, todo esto más, como algunos autores han reflejado de una u otra manera, se parecía a esa civilización, que aunque, eso, cacareada con eso, es todo para mejorar y para que todo sea eso, civilizado, para que todo sea mejor según nuestra cultura. O sea, si vemos desde la antigüedad, cualquier, eso, civilización que ha hecho cualquier cultura de otra cultura, ha sido eso, imponer, normalmente, por la máxima fuerza y con el mínimo respeto hacia esa cultura y hacia sus gentes, imponer su cultura hacia esa cultura. Daros cuenta cuando los europeos invadieron, digamos, invadieron, porque de alguna forma es lo que hicieron, pero no solo los europeos, las historias esas vienen de mucho más atrás, pero, por poner un ejemplo, cuando los europeos llegaron y dicen que colonizaron y civilizaron América, en realidad lo que hicieron fue eso, invadir, destruir una cultura para imponer la suya, con unos medios que, bueno, habría que analizar según los datos y las historias que hay por ahí y poco tendrían que ver, quizás, con, bueno, lo que dice la historia oficial. Ya digo que quizás esa civilización es lo que tratan de hacer en cada zona, con los mismos medios, daros cuenta que aquí se llevaba a cabo unos siglos antes esa civilización por parte de, bueno, cierta institución religiosa, dice, en pro de, no sé qué, bueno, qué queréis que os diga, esa inquisición que iba quemando y, bueno, machacando a la gente, o sea, sin respeto ninguno por la gente ni el dolor de nada, o sea, los quemaban en la plaza o los hacían trozos o les hacían cualquier disparate, o sea, no solo los ajusticiaban, sino que los hacían sufrir y todo delante de la gente para que la gente tuviera miedo, eso era aquí, en Europa, esa misma inquisición, esa misma, bueno, enviada de la iglesia del Vaticano, digamos, esa misma inquisición también fue, también a civilizar a esos mundos de, dicen, de las Américas y quizá los medios no diferían mucho de los que utilizaban aquí en Europa, al que, bueno, aceptaba lo que ellos les contaban que era la verdad, esa cultura y esa religión, pues, bueno, quizá podían vivir esclavizados, eso sí, y los que no, pues ya sabían lo que les pasaba, eran esas cabezas de turco que los ponían ahí para que los demás tuvieran miedo de eso, de arder en una hoguera, por ejemplo, es una cosa que respeta bastante, a la hora de decir, bueno, me creo, no me creo que hay este o el otro Dios, al menos para la mayoría de las personas. Ya digo que todo esto es un mundo muy complicado de analizar porque la cultura no es aquello que nos venden, la cultura no es aquello que nos cacarean en todos los medios oficiales, desde cualquier medio panfletista, a cualquier medio local, a cualquier medio nacional, cualquier medio siempre la cultura está machacándonos con la cultura, grandes inversiones en cultura, pero en realidad quizá esa cultura con que dejaran en libertad el conocimiento que no hubiera tantas leyes y si hubiera que pagarle a los autores de cada cosa su historia entre todos de alguna forma que la gente eso, tenga un beneficio por su trabajo pero no solo los autores de una u otra cosa sino cualquier autor, el autor de un pan también necesita sobrevivir para seguir creando panes para los demás pues se trata simplemente de eso cada autor que haga sus obras unos unas y otros otras y todos dediquemos a aprovechar nuestros conocimientos y los de los demás no encerrarlos en cajas de grupos para que eso los enfrentamientos al margen de los gustos de los sabores y de los colores vayan también mucho más allá también por eso por los conocimientos los supuestos conocimientos que tienen unos u otros ya sabéis distintas versiones de cada historia nos demuestran que siempre la lucha por el poder quizá va mucho más allá de simplemente sentarse ahí hincharse de eso de pavos asados y ciervos asados y cosas de esas o simplemente quizá en la antigüedad se luchaba simplemente por ese poder ya digo que todas estas élites esa parte de como siempre nos han contado de los duendes y las brujas pues siempre nos la han censurado un poquito siempre ha sido una de las cosas que nos han quitado de bueno de la asimilación para que lo asimilemos sea como eso como que todo eso es mentira y si alguien ni siquiera empieza a hablarnos de que hay alguna posibilidad de que ese mundo esté o haya existido o exista de alguna manera pues simplemente eso la gente se ríe porque son cultos están dentro de las verdades de esa cultura al igual pasa con cualquier cosa daros cuenta que tampoco puede hay mucha gente por ejemplo que se puede tomar por ejemplo el tema de la marihuana ¿no? ¿cómo puedes basar tu cultura en una planta o en otra? al igual que si en un personaje o en una idea en concreto o sea ¿cómo se puede basar una cultura en una planta? se puede aprovechar todo todos los beneficios de todas las plantas todos los beneficios de todo lo que hay en la naturaleza y también ir evitando los venenos ya sabéis no hay ninguna planta sin veneno al igual que no hay ninguna quizás sin beneficio tampoco hay ninguna sin veneno todo depende de la dosis como decía Palacelso ya sabéis que nos han dejado un reguero de eso de de ciencia de avisos de registros de mil formas tablillas monumentos todos los sabios de la antigüedad simplemente la mayoría de ellos siempre decía lo mismo que de una u otra forma nos contaban un cuento pero que había otra historia detrás de esa historia y quizás esta cultura que te digo nos han impuesto hoy en cada sitio y en cada zona esa que si no la aceptas eso hay leyes para invitarte a que lo hagas por la buena o por la mala o sea si no haces lo que ellos te dicen si no cumples todos los trámites y todos los pasos para llegar o para hacer lo que ellos te digan una u otra cultura que queréis que eso diga muchachos estás fuera de la ley y bueno estar hoy fuera de la ley que queréis que eso diga ya no hay campo para irte por ahí de bandolero como antes se iba la gente y toda esa gente porque eso estaban hartos de las leyes y de las normas que les imponían para morirse de hambre de todas formas y decían pues bueno entonces el campo estaba más libre pero hoy en día es que está todo como yo digo si es que si no tenemos ya un chisto poco le falta y bueno a nivel de la mayoría por supuesto porque la tecnología nos tiene a todos colocados donde estamos como con quien con quien estamos hablando que es lo que estamos haciendo que es ese o quien es el otro en fin todo eso está a la orden del día muchachos y como ya os digo esa supuesta máxima plenitud del ser humano que supuestamente buscaba esas nuevas facetas de digamos que le daban a la cultura esa que alejaba bueno de la autoinspección de uno mismo principalmente el autocultivo de uno mismo como máxima en esta vida porque aprendiendo a respetar lo que llevas dentro aprenderás a respetar lo que llevas fuera es que ya os digo es que no puedes basar nada en una cosa o en otra porque si basas todo en una misma cosa lo demás el respeto por lo demás va a desaparecer hay mucha gente muchas asociaciones muchas estas el respeto por esto el respeto por lo otro el respeto por tal el respeto por cual vamos a salvar esto vamos a salvar lo otro yo creo que lo principal hoy en día conforme está el mundo y quizá al menos ese asomo de lo que podríamos hacer que tenemos algunos unos poquitos quizá unos poquitos más de los que nos creamos quizá lo que tendríamos que empezar a buscar no es salvar esto o aquello quizá lo que teníamos que remar principalmente todos juntos desde ya es por salvar al ser humano porque una vez que el ser humano se salve a sí mismo todos los demás todos los demás compañeros de nuestro entorno incluida esta mamá tierra que es la que nos hace a todos hermanos todos estarán a salvo porque quizá eso nosotros elegimos si somos sus salvadores o sus carceleros nosotros elegimos si somos sus ángeles o sus diablos nosotros elegimos si es nuestro cielo o nuestro infierno ya sabéis muchachos que fluye al conocimiento que es la llave de la libertad venga somos uno soy otro tú muchas gracias muchas gracias Gracias.